Este domingo 6 de junio se registró un accidente de tránsito en la vía Yuma de la Comuna 3 de Barranca Bermeja. Según lo manifestado por la comunidad de este choque, fue producto a que se estaban realizando piques ilegales en este sector que comunica la vía Yondo. Exactamente abajito del puente que conduce vía Llanito. Supuestamente estaban haciendo piques unos jóvenes y sucedió el accidente. El cuerpo bombero voluntario de Barranca Bermeja atendió este accidente en horas de la tarde. Se espera un pronunciamiento oficial por parte de autoridades de tránsito del por qué se están realizando estos piques ilegales en esta vía para que no se vaya a presentar otra tragedia como en el mes pasado de una mujer fallecida en la carretera del corregimiento El Centro.